¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. La verdad que es una muy buena semana. Hemos trabajado más allá de lo que significa cada fin de semana. Sabemos que la competencia es absolutamente importante para todos. El Clásico es un partido especial, un partido que lo queremos ganar de la manera que sea. Así de sencillo. Queremos jugar bien, queremos superar al rival, queremos ser mejores que ellos. La realidad es que la bajada de línea, la idea que tenemos y los jugadores estamos todos de acuerdo en el sentido de que sabemos que el Clásico hay que jugarlo y hay que ganarlo. Después, bueno, obviamente que Dios dirá qué es lo que terminará pasando después. Así que la semana es una semana muy buena de trabajo, muy compenetrados y muy metidos en lo que significa el partido del domingo. Y bueno, tomarlo dentro de lo que cabe para los chicos, especialmente para los que no lo han jugado, los chicos más jóvenes, tomarlo con la responsabilidad que hay que tomarlo. Pero también con la alegría de saber que es un momento absolutamente hermoso para vivirlo, para disfrutarlo. Y bueno, y obviamente siempre con la idea, que vuelvo a repetir, con la idea de jugarlo y ganarlo y nada. Y después empezar a enfocarse otra vez en todo lo que sigue. Y bueno, con respecto a lo nuestro, siempre es la postura, tanto sea lo que habla de visitantes, es la misma. Y después con respecto a lo que el rival venga a proponer o no, sinceramente no tenemos muchos análisis que hemos hecho de acuerdo a todos los partidos que hemos visto. Tanto sea de un equipo o de otro que ha puesto el rival en este sentido en los partidos de Copa como en los partidos de torneo. Bueno, pero bueno, pero después no sé a ver cuál es la propuesta que van a terminar ofreciendo o que van a proponer. De todas maneras, nosotros estamos preparados, tanto sea para una cosa o para la otra. Quiero decir si el equipo rival presiona o no presiona. Estamos absolutamente preparados para todo y mentalizados sabiendo que queremos sí o sí ganar el partido. Fernando, a ver, recordá la anécdota que en su momento se hizo pública en la conversación que tenías un Fernando Andrés Gamboa joven con Marcelo Bielsa. Y esa misma pregunta te la traigo hoy a la actualidad. Un Fernando Gamboa entrenador del primer equipo. Y te pregunto, ¿qué harías vos hoy por ganar el Clásico del domingo? Todo, absolutamente todo. Menos la vida, por el amor que le tengo a la vida y porque tengo dos hijos maravillosos, una familia. El resto, lo que sea, lo que sea, absolutamente todo porque sé lo que significa el Clásico. Me tocó vivirlo como jugador, me tocó vivirlo como entrenador. Sé que no es un partido solamente de toda la gente que estamos conviviendo diariamente acá, dentro del club. Sino que es un partido que, como siempre, obviamente, porque la gente nuestra siempre está con nosotros, siempre nos sigue. Pero los partidos clásicos, la gente está obviamente tirando la mejor energía y tenemos a muchísima gente que está pendiente de lo que nosotros podamos hacer y lo que de resultado nosotros obtengamos para realmente tener una gran alegría este fin de semana. Y entonces, al saber todo lo que significa y al saber o tener claro qué es lo que significa ganar, porque he tenido la posibilidad de poder haberlo disfrutado, vuelvo a repetir, de las dos maneras, como entrenador y jugador. Entrego absolutamente todo, primero como entrenador, primero después por este grupo y por el convencimiento que tiene de qué manera vamos a enfrentar el Clásico. Y obviamente por la alegría de nuestra gente, que es la alegría nuestra, obviamente también, porque somos todos hinchadeños. Fernando, ¿qué tal? Buen mediodía, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Me alegro. Bueno, no espero que comprimés el equipo ni que des demasiados indicios, pero sí te quiero consultar cómo están y si tienen posibilidades, Julián Fernández, Pablo Pérez y Maximiliano Comba, que son tres nombres que se han barajado como chances de que ingresen. No, posibilidades tienen todos, menos Juli, hoy hicimos un entrenamiento donde hicimos algo táctico y terminamos haciendo un rato de fútbol y Juli la pierna todavía no deja moverse con libertad y no puede presionar como él está acostumbrado a presionar, los movimientos que él hace se siente que no los puede realizar con absoluta naturalidad. Entonces, obviamente, le estamos hablando de un partido sumamente importante, un partido donde hay que estar al 100%. Así que hablé con Juli, que nada, agradeciéndole, obviamente, el esfuerzo que ha hecho durante toda esta semana para poder llegar al partido. Y eso, obviamente, que es digno de destacar y de agradecer. Que así ahora lo que tiene que hacer es seguir entrenando como viene entrenando, evolucionando como viene evolucionando y que la semana que viene pueda estar, ojalá Dios quiera, a disposición para que yo después tenga la posibilidad de decidir con respecto a todos sus compañeros después si puede volver a ser titular o no. Y el resto de los jugadores están en tanto de igualdad de condiciones porque, bueno, salvo Maxi, obviamente, que lo sabemos también, que Maxi ya hace el otro día que se volvió a lastimar. Y nada, el resto de los jugadores están toda a disposición para que yo pueda seguir examinando mañana mismo también, que falta todavía otro día de entrenamiento y a partir de ahí después tomar la determinación de cuál va a ser el equipo. Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Fernando, Fernando, del noticiero de la gente. ¿Cómo te va? Un gusto, Fernando. Otra pregunta, entonces. ¿Estás escuchando, Fernando, con nosotros? Estamos en... Están hablando dos personas a la vez. Están hablando dos personas a la vez. Están disfrutando esto, Fernando, por todo el deseo que tenías de poder dirigir el New World. Luis. Luis. Sí, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Lino? Me escucho dos personas diferentes a la vez. Ah, te preguntaba si estás disfrutando esto porque lo decías tanto, el hecho de ser técnico, que me imagino que es una semana muy especial para vos, ¿no? Es una semana maravillosa, una semana que hay que disfrutarla en el buen sentido, como se lo trae a los jugadores desde un primer momento, que era una semana para disfrutar, porque era una semana que iba a terminar con algo maravilloso, que significa jugar un clásico, con la posibilidad de darnos, no solamente a nosotros, sino obviamente a todo el pueblo leproso, una alegría enorme que es lo que vamos a ir a buscar, que es ganar este partido. Y sí, obviamente, disfrutás de, más que nada, de ver que el equipo o que los entrenamientos salen bien, de que los jugadores están absolutamente compenetrados y metidos en lo que significa el clásico, que todos sabemos, porque la gran mayoría nacimos en esta casa y sabemos lo que significa, y siempre obviamente con la responsabilidad que tiene enfrentar este tipo de partidos, por saber que, bueno, vuelvo a repetir, que no hay simplemente tres puntos en juego, más allá que la realidad de la tabla es esa, sino que hay una realidad emocional que obviamente que no es fácil escaparle, y eso a veces no permite que uno pueda disfrutarla de la mejor manera, de todas maneras, son semanas únicas y que hay que vivirla con la intensidad que se merece, pero bueno, siempre con la inteligencia de saber que el partido es el domingo pero no hay que jugarlo antes. Fernando, del noticiero de la gente, ¿cómo te va Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, a ver, el equipo no lo vas a dar, ya has hablado un poco de cómo vas a afrontar el partido, esperando también cuál es la propuesta, en este caso del Kili y de Central, pero me gustaría que profundices un poco respecto a esto que marcabas recién, ¿no? ¿Cómo vivís vos el partido? Casi entregando hasta la vida, y hay una realidad que, por supuesto, daña las inmediaciones del Coloso, daña espacios de la ciudad, los hinchas de Central en otro lugar, ¿qué mensaje le das a toda esa gente que vive tan pasionalmente como vos este clásico de la ciudad de Rosario? No, a ver, el primer mensaje es que, o sea, el ser pasional y el ser hincha realmente de un club y amar unos colores como nosotros amamos nuestro escudo, como amamos nuestra camiseta, el rojo y negro, o sea, eso es imposible de modificar, a veces uno no puede medir determinadas acciones que uno a veces tiene por el amor tan grande que le tenemos a nuestro club. Obviamente que hoy, cuando uno está un poco más calmo, lo que yo digo, que, a ver, más allá de todo eso, no estoy de acuerdo, ni me parece bueno que tengamos que estar matándonos en el sentido literal, o sea, me parece que ya es demasiado exagerado, me parece que está bueno la diferencia de que nosotros damos la vida en el sentido figurado por lo que significa el partido de fin de semana, y ellos seguramente lo harán de su lado, me imagino que de la misma manera, de todas maneras a mí eso no me compete ni tampoco me interesa, sí me interesa lo que somos nosotros, lo que no, obviamente, lo que no voy a fogonear de este lado es que, por el amor que uno pueda tenerle al club, de repente tengan que haber situaciones puntuales en las cuales se corren riesgos de vida o todo este tipo de locuras que a veces pasan no solamente acá, sino que pasan en muchas ciudades y en muchos clásicos, de todas maneras, vuelvo a repetir, a mí me preguntás si yo te lo digo como se lo traerá de los jugadores, o sea, a mí el domingo se me va a la vida en el buen sentido, porque nada, es un partido que no lo quiero ni empatar, lo quiero ganar, y los jugadores quieren lo mismo, y bueno, y obviamente que es lo que estamos haciendo, es prepararnos durante toda la semana para que se quede. Fernando, Julián de Zapping Esports te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Julián? ¿Cómo te va? Bien, yendo al juego concretamente, ¿qué pensás que debería pasar para que Nubel se quede con el triunfo? Si Rubén y Vecchio son los jugadores a neutralizar en el rival, ¿y qué futbolistas tendrían que hacer un gran partido en Nubels para que tengan el nivel que necesitan para conseguir el triunfo? A ver, el rival siempre tiene el respeto de un lado nuestro, como todos los rivales que enfrentamos todos los fines de semana. No se puede hoy jugar al fútbol simplemente pensando en uno, en algún momento de la semana siempre son los días, la menor cantidad de días, yo ya esto lo he dicho ya varias veces, pero uno se tiene que ocupar del rival, en el sentido de que uno tiene que darle herramienta a nuestros jugadores y decirles, mirá, esto es lo que no nos tiene que pasar, este jugador tiene que no agarrarla, o hay que tener cuidado con esto, o la pelota detenida. Ahora, después, obviamente, que el resto, la gran parte de la semana siempre está vinculado con lo que nosotros necesitamos hacer. Y para ganar el partido, vuelvo a repetir, ojalá que logremos no solamente tener esa presión tan alta y asfixiante que vamos a ir a buscar desde un primer momento, sino que después, en el momento de tener la pelota, si no podemos ser vertical y hay que tenerla, que la perdamos lo menos posible y que podamos manejar el partido. Si nosotros podemos manejar el partido con una presión alta, quitándole la pelota al rival, y a partir de ahí ser vertical o manejar la mayor parte del tiempo, seguramente vamos a tener gran parte del camino allanado. Y después, sí, lo más importante es que los chicos lleguen bien, que lleguen confiados, que sepan que nada, que lo que significa el partido del fin de semana no solamente tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con todo el pueblo leproso, y que obviamente, más allá de quién tengamos el frente en cuanto a nombres o en cuanto a las situaciones puntuales que hemos trabajado, para que el equipo rival no nos dañe y nosotros sí, obviamente, también trabajar en el momento que lo podemos dañar, acá lo más importante es el resultado, saber que lo tenemos que ganar. Fernando, buenas tardes, Pauldroni para Teis Sport, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quería consultar, por Merlos, se habló mucho del árbitro, se está hablando mucho del árbitro, no fue sorteado, supuestamente fue por consenso, evidentemente, por los dichos de Vecchio al plantel de central, o a su capitán, no les cayó bien, o hubieran preferido otro árbitro para el partido. ¿Qué tienen ustedes para decir? Nacho, antes de ayer, no quiso hablar del árbitro, y bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la situación? No, nosotros, a ver, yo sinceramente no tengo ningún tipo de opinión, porque vuelvo a repetir, es muy raro que yo hable de los árbitros, a veces pasan situaciones puntuales después de los partidos, pero sinceramente, si agarrás diez partidos míos, a lo mejor en uno, puedo decir, escuchá, me parece que el otro día me cobraron un fuera de juego que ya era demasiado exagerado, como actualmente lo dije y lo vuelvo a repetir, hay unos fuera de juego que nos cobran a Jero Cachabue, que bueno, está hasta la marca de la línea del área grande, donde se nota claramente que, a ver, ¿qué significa eso? Nada, simplemente que línea se equivocó, como me equivoco yo muchísimas veces, a lo mejor en algún planteo, en alguna determinación que tomo, en algún cambio, bueno, o sea, pero no, no tengo absolutamente nada que decir, nosotros tenemos claro que los partidos tenemos que jugarlo nosotros, nosotros tenemos claro lo que significa el partido, y que si nosotros logramos estar como tenemos que estar, y emocionalmente de eso no tengo ningún tipo de duda, me refiero en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a la presión, vamos a tener posibilidades de poder ganar el partido, y no creo, bajo ningún punto de vista, que el árbitro, en este caso Merlo, pueda llegar a tener ningún tipo de influencia, así que la verdad que no tengo absolutamente nada que decir, esto no es una bajada de línea, porque la verdad que yo ni siquiera lo hablamos dentro del grupo, porque me alegra mucho lo que dijo Nacho, porque en realidad, bueno, también tiene que ver, obviamente, seguramente con el recorrido y la inteligencia que tiene Nacho, sabemos que los partidos, y más hoy, con la cantidad de cámaras, de video, todas las cosas que hay, es muy difícil que, puede pasar, pero es muy difícil que un árbitro pueda llegar a influenciar, así que nosotros, en ese sentido, nos metemos más con lo que tenemos que hacer nosotros, con la evaluación del rival, y el árbitro tiene claro lo que tiene que hacer, el árbitro, vaya donde vaya, quiere dirigir y dirigir bien, eso es así de sencillo, y que el día lunes, en este caso, se lo tiene que nombrar, porque hizo las cosas bien, así que, por eso a mí me deja tranquilidad. Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. No, te quería consultar, porque por ahí, en la previa de los clásicos, se habla mucho de intensidad, de presión, de garra, de corazón, ¿qué lugar tiene el juego en sí? ¿El juego, la inteligencia, la pausa, manejar la pelota? O sea, ¿tiene algún lugar, o es todo lo otro, digamos, es todo corazón y garra? No, obviamente, a ver, si vos lográs, el fútbol es una conjunción de muchas cosas, o sea, vos podés correr mucho, pero si no tenés la pelota, y la tiene el rival, seguramente vas a sufrir el partido, o sea, si vos jugás muy bien a la pelota, pero jugás a dos por hora, seguramente el rival, sea quien sea, clásico o no clásico, te la van a quitar, y si te la van a quitar, te van a dañar. Entonces, a ver, el fútbol es un todo, y el todo está dentro de lo que significa, de acuerdo a la idea nuestra, un equipo con muchísima presión, quitándose al rival, ahora, obviamente, que estamos hablando de que, como lo dije la semana pasada, o sea, los clásicos, los clásicos son, cada pelota es la última, así de sencillo, como este clásico, para todos, lo vamos a afrontar con nuestro último clásico, porque no sabemos después lo que va a suceder, entonces me parece que hay que vivirlo de esa manera, y tenemos que ir en busca de un resultado, que nos genere a todos el orgullo de, de haber jugado el clásico, de la manera que había que jugarlo, y generar el orgullo de nuestra gente, que nos sigue, por eso sabemos que, que hay momentos determinados, donde, si hay que traer con la cabeza, se traba con la cabeza, porque es así, este, porque nadie quiere, nadie negocia, no lo negociamos nunca, el esfuerzo, el sacrificio, lo que significa cada pelota, o lo que significa, ganar un partido, o menos lo vamos a negociar en un clásico, ahora, si vos me preguntás, este, yo, si me preguntás, en cuanto a lo que significa, este, lo, el combo futbolístico, este, yo quiero, este, que mi equipo presione bien, quiero que, que quitemos, que le quitemos la pelota al rival, que tengamos buena tenencia de pelota, que lo superemos desde, desde lo que significa, este, la parte futbolística, este, pero que todo eso sea, con un solo sentido, o que termine, entendés, en, en un solo lugar, que el lugar es ganar el partido, ganar el clásico, si después, nosotros no logramos, que el equipo juegue como, como queremos, este, si, si el equipo de repente, no, no tiene en algún momento, o es superado, este, o nos rompe la presión en algún momento, y después el partido, este, lo tenemos que ganar, desde, desde el corazón, que eso no es tan duda, que está, es un partido que juega con el corazón en la mano, así de sencillo, este, hay que, hay que jugar con el corazón en la mano, y hay que ganarlo, y hay que trabar más fuerte que el rival, y hay que, este, saltar más que el rival, y cuando chocás, este, con el rival, se tiene que caer el rival, y vos no, y esas son las cosas que tienen, que tienen los clásicos, y a eso después, obviamente, le sumás, que el equipo futbolísticamente está fino, está bien, está fresco, y sacamos diferencia de ese lado, bienvenido sea, pero vuelvo a repetir, todo con un solo fin, con el fin de ganar el partido. Hola Fernando, Coco Paradiso, te saluda, para Sentimiento Deportivo, y Deportivo. Muy bien, bueno Fernando, te quiero consultar, cuánto te ocupó, el trabajar, el tema motivacional, anímico, la confianza del equipo, que viene, en los últimos clásicos, teniendo resultados adversos, ¿trabajaste mucho esa parte, para que puedan salir adelante, de cara al partido del domingo? Nosotros trabajamos, el día que llegamos, en todos los aspectos, y el tema, el tema mental, el tema de motivación, el tema de tener un camino, claro, donde queremos transitar, y que es lo que estamos buscando, diariamente, para después poder trasladarlo, cada fin de semana, en el día de competencia, lo tenemos absolutamente claro, y es lo que venimos haciendo, te vuelvo a repetir, con la diferencia, de que el clásico, es un partido aparte, donde uno, bajo ningún punto de vista, quiere resignar, absolutamente nada, y que sabemos que, que es un partido, que lo queremos ganar, así de sencillo, ahora, desde el momento, cuando nosotros llegamos, hacia atrás, simplemente, es una estadística, a la cual uno, no le puede escapar, porque es una realidad, pero son estadísticas, y nada más, o sea, yo no, no me detuve en la semana, hablar de, de lo que había pasado antes, si, estuve hablando, durante toda la semana, y voy a seguir hablando, hasta el momento, que tengamos que salir a la cancha, y en el entretiempo, de lo que significa el clásico, para que lo vivamos nosotros, con la intensidad, que lo tenemos que vivir, de acuerdo a lo que yo creo, y de acuerdo a lo que los jugadores, también sienten, pero, pero no pensando, en lo que pasó en otro momento, o sea, acá, este, cada vez que te toca, competir, son pequeñas historias, que uno va escribiendo, como equipo, entonces, lo que nosotros estamos buscando, este fin de semana, escribir, este, una página más, dentro de la historia, de nuestro club, y que en esa página, diga que, que el fin de semana, nosotros ganamos el partido, ahora, lo que pasó antes, ya está, se terminó, y no se puede, no se puede volver atrás, por eso yo no creo en eso, de, el tema de la realidad, Revancha, si creo por ahí, a lo mejor, el partido de 180 minutos, y di vuelta, pero, Revancha no, o sea, el partido que, que ganaste, lo ganaste, así lo vuelves a jugar, después de 10 minutos, este, el partido ese está terminado, entonces, todo lo que, todo lo que, que quedó, desde el día que nosotros llegamos, hacia atrás, es una historia, que ya está escrita, lo que nosotros queremos hacer, es obviamente, escribir esta historia, que todavía no se, no se empezó a jugar, este, que es la historia, el día domingo, este, donde diga, que bueno, que nosotros tuvimos, que tuvimos la posibilidad, de jugar este clásico, y que nos quedamos con el clásico, que es lo que, que es lo que queremos, y, que obviamente, no solamente nosotros, los jugadores, la gente que está con nosotros, sino que todo, todo el mundo le prosa. Fernando, buenas tardes, saludos a Ramiro Fosito, estamos en vivo, para M1090, y también para la 105.9, te quería preguntar, hay muchos chicos, en el plantel de Newells, algunos que, ya tienen algún clásico jugado, otros que no, ¿cómo se lo trabajan con esos chicos? ¿Cómo hacerles llegar, que el clásico, se tiene que jugar, con esa intensidad, con esa pasión, y, y cómo, meterlos en partidos, ¿no? Es un trabajo, por eso hoy, ser entrenador de fútbol, no solamente basta, con que uno pueda entender, un poco, saber, porque, hay algunos, no yo, pero hay algunos que saben mucho, de fútbol de verdad, o de táctica, este, entonces, no, no, no basta solamente con eso, hoy ser entrenador de fútbol, requiere de muchísimas cosas, requiere de, este, de lo que significa el manejo del grupo, de las relaciones humanas, de, de conocer a tus jugadores, por eso a mí me gusta mucho, ir y vuelta constante con el jugador, sea chico o grande, para saber, qué es lo que necesita en cada momento, este, qué significa a lo mejor, algún tipo de partido, este, en cuanto a lo que significa, la responsabilidad que ellos mismos, se pueden llegar a generar, este, así que bueno, esta semana, en ese sentido, me encargué, me encargué mucho, este, especialmente con, con los chicos más chicos, este, de darle, este, y generarle la, la tranquilidad, este, de saber que el partido de fin de semana, es absolutamente importante, este, para nosotros, y para toda nuestra gente, y que es un partido que lo tenemos que ganar, son chicos que, que crecieron también acá, y que han jugado, así sean divisiones inferiores o no, o en primera, han jugado, han jugado clásicos, y saben lo que significa, y nada, y cuando vos se amas o a tu escudo, como lo amamos nosotros, juez contra quien juez, crees que, que el partido lo, lo ganemos, entonces, lo único que uno, intenta hacer a veces, generarle, o sacarle, mejor dicho, generarle, mejor, este, la menor, este, exigencia, no de lo que significa lo físico, este, o de lo táctico, sino la, sacar la responsabilidad, en el sentido de que, que el partido no, no va a pasar, entendés, por, por un jugador, y menos si son chicos chicos, sino que el partido pasa, porque, los once que, que entren, este, tenemos que estar todos en la misma sintonía, y tenemos que tener todo claro lo que vamos a hacer, y tenemos que tener todos, la misma predisposición, este, la misma entrega, que de eso no tengo ningún tipo de dudas, este, y después uno va viendo durante la semana, cómo se van comportando, los chicos, y a veces te das cuenta que con algunos chicos, no es necesario, ni siquiera hablar, porque te da, te das cuenta como, como ellos reaccionan ante los entrenamientos, y con algunos otros chicos, si por ahí, tienen la necesidad de hablar, para, para refrescar algunas cosas, para que tengan la, la responsabilidad que hay que tener, de acuerdo a lo que significa este partido, pero que tampoco esa responsabilidad sea excesiva, para que de repente, cuando el domingo se metan en cancha, esa responsabilidad, no les permita ser libre, en cuanto al, al pensamiento, y en cuanto a la elección, en cuanto a lo futbolístico, o, o de repente sientan que sus piernas, en lugar de estar liberadas, de estar atadas, por lo que significa, este, clásico, entonces, bueno, todo ese tipo de trabajo, obviamente, que no solamente me encargo yo, sino que, se encarga mi cuerpo técnico, y los jugadores más grandes también, hablando con ellos, y bueno, y obviamente que es, nuestra obligación es, es hacerlo, porque bueno, porque tenemos, este, un objetivo, que es el objetivo de todo, de que todos lleguemos, este, a nuestro, a nuestro máximo, este, en cuanto a, a lo que significa, este, emocionalmente, física y futbolísticamente, para, para poder ganar el partido del domingo. Últimas dos preguntas. Bueno. Ahora sí, ¿me escuchás Fernando? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que lo voy a, te explayaste bastante, con respecto, a todo lo que es, el clásico, en sí. Mi pregunta puntual es, hay jugadores, que nacieron en la cantera, roja y negra, y evidentemente, saben lo que es el clásico, y cómo se vive, y hay jugadores, que no lo son. A esos jugadores, que no lo son, y que son titulares del equipo, que son titulares del equipo, me imagino, que lo habrá hablado bastante bien. No, bueno, obvio, o sea, a ver, vos podés habernos nacido, dentro de nuestro club, este, pero bueno, cualquier, cualquier, ni hablar del jugador de fútbol, este, el hincha mismo, de cualquier equipo, sabe lo que significa, lo que significan, los clásicos, en nuestra ciudad. este, obviamente, que, que el hecho de haber, de haber nacido acá, este, de haberlo diputado, este, ya uno, es como que tiene claro, lo que, lo que va a afrontar, lo que va a enfrentar, pero después, este, todos los chicos que han llegado ahora, que no estaban con nosotros, llegaron, llegaron para conformar, el, el plantero, el grupo de, de este nuevo año que arrancamos, este, a veces, sin querer, no necesariamente, tenía que esperar hasta el clásico, sino, ya, este, ya le vas, le vas diciendo, este, lo, lo que significa, este, lo que significa clásico, este, bueno, y en esta semana, en esta semana, ni hablar, de todas maneras, este, lo tienen absolutamente claro, saben lo que significa, saben, este, que son partidos que, que nosotros lo disputamos, este, más allá de que, con la misma, la misma mentalidad, este, que nos enfrentamos cada fin de semana, saben que son partidos donde, vuelvo a repetir, donde hay que trabar y ganar, donde hay que chocar, y que se caiga el rival y no nosotros, y donde hay que jugar mejor que el rival, y donde, si no se puede jugar mejor, este, hay que tratar de, de igualar al rival, y que en definitiva, todo eso, vuelvo a repetir, y conlleva una sola cosa, todo eso se hace con un solo fin, y el fin es solamente, único y maravilloso, que es ganar el partido, y así que los chicos que no, que no le han tocado crecer acá, dentro del club, este, obviamente que, que tienen, tienen, este, la información necesaria, y saben, saben lo que significa, este, defender, este, a nuestro escudo, lo que significa este partido, y a los que les toque estar adentro, que no han nacido acá, este, este, el hincha, el hincha nuestro, como nosotros, tenemos la tranquilidad absoluta, de que van a, a entregar absolutamente todo, para poder ganar. Fernando, buen medio día, buenas tardes, Johnny Fahundes, para, para Diario Realidad, bueno, hablaste ya mucho del clásico, y en este hilo quiero cerrar, no es tu primer clásico como entrenador, ya tenés experiencia, y tan mal no te fue, y como jugador también, pero, mi consulta viene por este lado, ¿en qué posición ocupa, el clásico venidero, en tu carrera como entrenador? A ver, sí, teniendo la posibilidad de jugarlo, teniendo la posibilidad de dirigirlo también, este, y, nada, la posición que ocupa, es el más importante, porque es el que hay que jugar, y es el que hay que ganar, y es el, el clásico al cual hay que hacer ese cargo, como lo vuelvo a repetir, que sea positivo o negativo, lo que pasó, pasó, si es positivo, bienvenido sea, o sea, nosotros estamos felices, por todo lo que nos tocó vivir como jugadores, pero ya está, es parte de nuestra historia, de nuestro club, yo estoy feliz por lo que me tocó vivir como entrenador en 2008, con mi cuerpo técnico, y todos los jugadores, y toda la gente que estaba dentro del club, pero ya está, ya pasó, obviamente que, absolutamente feliz, porque, la parte, este, que nos tocó escribir en ese momento, también fue positiva, porque ganamos el clásico, bueno, hoy, es el día más importante, y el clásico más importante de mi vida, es el del domingo, ¿por qué? y porque es el que tenemos que afrontar, y el que tenemos que jugar, y el que tenemos que ganar, entonces, si uno lo toma de esa manera, y uno no se queda pensando en lo que hizo, o lo que no hizo, este, seguramente va a entender claramente, o va a poder transmitir claramente, que es, en este caso, lo que a mí me corresponde, transmitir claramente lo que significa, este, el partido del domingo, por eso digo, este, literalmente, tal vez, no sea así, pero a mí, como a los jugadores, se nos tiene que ir la vida en este partido, porque sabemos que lo tenemos que ganar, este, y bueno, esa es la manera en la cual lo vamos a enfrentar, y lo, lo vamos a jugar, y ojalá que esta, esta nueva página de, de la historia de nuestro club, este, diga lo que todos buscamos, lo que todos queremos, vuelvo a repetir una vez más, el fin de semana, Newell este, volvió a ganar otro clásico, y eso es lo que, lo que todos queremos. ¡Gracias! Gracias.